Como bien dicen por ahí, Dios las hace y ellas se juntan. A través de su programa en vivo, Galilea Montijo salió en defensa de Irina Baeva, luego de que ella haya sido fuertemente criticada por haber separado a la familia de la actriz Geraldine Bazán. Este gesto no es de sorprenderse, ya que Galilea Montijo años atrás hizo exactamente lo mismo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través del matutino de la televisora de San Ángel, Galilea Montijo salió en defensa de Irina, después de que la actriz rompiera en llanto, durante una entrevista con Jordi Rosado. En esta, Irina Baeva pidió perdón por haberse enamorado de Gabriel Soto, haciendo gala de su gigantesca sabiduría. En pleno programa en vivo, Galilea la defendió y opinó que a veces existen mujeres que son malas con otras mujeres. Además añadió que al contrario a los hombres, siempre les están aplaudiendo todo lo que hacen, pues según ella cuando un varón anda con muchas, sus amigos hasta le hacen tremenda fiesta, diciendo que es todo un galán. No se sabe si fue por órdenes de los ejecutivos o si acaso Galilea Montijo recordó su pasado, pero sin advertencia alguna, Galilea Montijo hizo suya la bandera de Irina Baeva. Galilea justificó a Irina, al calificar sus críticas como arremetidas, en general en contra de todas las mujeres. Hay que recordar que la principal acusación que se le hace a Irina Baeva, es andar con un hombre que todavía estaba legalmente casado. Sí, Gabriel Soto supuestamente ya estaba separándose de Geraldine, pero en el papelito ellos todavía estaban casados. Obviamente Gabriel Soto ya andaba con Irina Baeva, y por eso al final de cuentas Geraldine y Soto se terminaron divorciando, aunque la familia de Geraldine quedó fracturada. Eso a Galilea no le importa, precisamente porque cuando ella se casó con su actual marido, Fernando Reina, él se había separado de su exesposa un mes antes de que Galilea diera a luz a su primer hijo. Hagamos las cuentas, ¿cuánto dura un embarazo? Como era de esperarse, en ese momento se armó un gigantesco escándalo, al saber que la conductora andaba con un hombre todavía casado. Mientras tanto la esposa de Reina, cuerneada y triste, no tuvo más remedio que ver partir a su esposo con esta famosa conductora, mientras ella se quedaba a cargo de los dos hijos que procrearon antes de separarse. Tras conocer esta historia de amor, los internautas empezaron a darse cuenta por qué Galilea Montico ha estado defendiendo con uñas y dientes a Irina Baeva. Algunas personas aseguran que al defenderla, ella también de alguna manera se siente aliviada, pues hizo exactamente lo mismo que la ahora prometida de Gabriel Soto. Aquí la gran, enorme diferencia que hubo es que Geraldine Bazán y Gabriel Soto son famosos. En el caso de Galilea, su triángulo amoroso pasó desapercibido, porque en ese momento Fernando Reina era un completo desconocido. Ahora, a través de redes sociales, están acusando a Galilea Montico de apoyar a Irina Baeva únicamente porque ella cogea con el mismo pie. Y a pesar de que ya han pasado tantos pero tantos años, esa espinita aún sigue ahí clavada. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue El Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Oye, oye, y antes de que te vayas, yo te recomiendo que veas ahora este siguiente video. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.